Hoy, en un minuto para ti, traemos la historia de dos beneficiarios de En TIC Confío. La iniciativa del Ministerio TIC en la que promovemos el uso seguro en la red. En TIC Confío llegó a una institución en donde brindaron charlas educativas virtuales de cómo usar las TIC correctamente. Gracias a estas estrategias, puedo navegar y utilizar las TIC de una manera más segura y responsable. Me enteré en En TIC Confío a través de la difusión de los docentes de mi institución educativa, Pedro Antonio Molina, por medio de las redes sociales. El consejo que le doy a los niños, niñas y adolescentes para el uso de la Internet y las redes sociales es estar bajo la supervisión de nuestros padres y a nuestros jóvenes que controlen el manejo de las redes sociales en ofrecimientos falsos. En general, para aplicar esto, debemos participar de las charlas, capacitaciones. Y todos confiemos en En TIC Confío. Y quiero contarles que ya llegamos al millón de beneficiarios de En TIC Confío. Además, lanzamos la Academia de Líderes, un nuevo espacio de formación para motivar e impulsar el activismo digital. ¿Qué esperas para inscribirte? ¡Hazlo ya!